Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Digital A. Bueno, como sabemos, todos a raíz de la crisis sanitaria y el hecho de quedarnos en casa tanto tiempo, hemos encontrado diferentes actividades, por decirlo así, para hacer, y una de ellas ha sido ver series o películas desde la comodidad del hogar. Haciendo uso de las plataformas de streaming. Como se sabe, el consumo de estas plataformas ha crecido a gran escala desde sus apariciones y las personas ahora prefieren visualizar contenidos como en Netflix, Amazon Prime Video, HBO, entre otros, y ya no casi la televisión. Incluso muchos han preferido esto más que ir al cine. Claro, obviamente hay ciertos contenidos que el usuario no puede encontrar en estos sitios más que en la propia señal de televisión. La manera en cómo funcionan es mediante la suscripción y un pago mensual para poder adquirir una cuenta de un servicio de streaming. Y las tarifas, podríamos decirlo, que son diferentes y el usuario puede elegir el que más se ajusta a sus necesidades. Los contenidos que se pueden encontrar son series completas, documentales, películas que van dirigidas a un público muy amplio que va desde niños hasta adultos. Además, la inmediatez con la que se puede acceder es impresionante, ya que no solo puedes mirarlo mediante un artefacto estático como la televisión que está en tu casa, sino que en el lugar donde estés, si cuentas con un aparato tecnológico como laptop, tablet, celular, el acceso será el mismo. Es decir, tendrá el mismo funcionamiento. Si íbamos ya hablando un poco de cada una de las principales empresas que ofrecen servicios de streaming, se nos viene primero a la mente Netflix, ya que es una plataforma de streaming de moda que crea actualmente sus propias producciones y se ha convertido muy popular a nivel mundial, incrementando así el número de suscripciones en los últimos años. Pero, ¿cómo nace realmente Netflix? Esta empresa fue creada en el año 1997 en Estados Unidos por Rick Haskins y Mark Ransford, que a principios se podría decir que nació simplemente como una idea de un sistema de alquiler de películas, pero ya luego hasta el año 2015 fue cuando recién la empresa se fue extendiendo a nivel internacional. Es así como llegó a otros países obteniendo una buena respuesta por parte de las personas que no dudaron en probar este nuevo modelo de negocio que era ver películas. Ya que también podían elegir qué función sería adecuada según la condición económica. Otra cosa que podríamos resaltar de Netflix es que desde hace algunos años atrás incorporaron una nueva función que permitía visualizar las películas y series de manera offline y no solo online con la conexión a internet. Y la manera en que lo hicieron fue mediante las descargas. Al principio, recordemos, mencionamos que la empresa ha estado creando sus propias producciones con contenidos originales, pero esto recién ocurrió a partir del año 2011. Y seguramente muchos recordaremos algunas de las más exitosas producciones que ha cautivado el público y nos ha hecho espectador de muchos de ellos, como es el caso de Stranger Things, siendo considerada como la mejor de Netflix. Y ya pronto se estrenará la cuarta temporada de esa impresionante serie de ciencia ficción. Otra serie que ha marcado mucho es Por 13 Razones, donde el drama y el misterio fueron parte de esta serie juvenil, provocando muchas críticas tanto positivas como negativas. También está The Crown, Gambito de Dama, Beer Box, Emily in Paris, entre otras más producciones de contenidos originales por parte de Netflix. Y si hablemos un poco sobre el catálogo, esta semana el catálogo de Netflix se renueva con series exclusivas y películas nuevas. Así que te daremos algunas de las opciones para que puedas disfrutarlo este fin de semana. Ya está disponible, por ejemplo, la secuela de Intercambio de Princesas con la actriz protagonista Vanessa Hattens. También pueden ver El Gambito de Dama con la actriz Anya Taylor. Y entre los nuevos estrenos podríamos mencionar que está el cuaderno de Tommy, que está basado en una historia real. También se estrena la segunda temporada de Un Lugar para Soñar. También está Mosul, El Teléfono, entre otras más que se van estrenando a lo largo de la semana y que tienen que estar muy atentos. Netflix está siendo líder en la plataforma de streaming, como ya sabemos. Pero tiene fuertes competidores en el mercado, como es el caso de Amazon Prime Video, que es un servicio adicional exclusivo de la misma Amazon, que también es compatible con varios servidores, inclusive con Siri. De esa forma, el asistente podrá encontrar lo que el cliente desea. Pero si el cliente desea observar los contenidos audiovisuales por Chromecast, entonces lo que tiene que hacer es descargarse la aplicación de Google al ordenador móvil y seleccionar la opción de enviar pantalla o audio. Esta aplicación es Google Mobile. Dentro de su catálogo de Amazon Prime Video, el formato de las series es uno de los contenidos más demandados, podríamos decirlo, y así como Netflix, también tiene producciones propias como ajenas. Y entre los que más se destacan son Goliath, American Gods, pero también hay contenidos para los más pequeños de la casa, que son los contenidos infantiles propios, que son para su edad, para que puedan disfrutarlo al igual que también en Netflix. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En UCIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia UCIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de UCIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia UCIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Pero, sin duda, una de las últimas noticias que ha llegado a toda Latinoamérica, y especialmente para los amantes y fans de Disney, es que Disney Plus ya está disponible en todo el continente latinoamericano. Esta noticia ha tenido buenos comentarios e impresiones por parte de los fans mediante las redes sociales, que no dudaron en inscribirse a esta nueva plataforma y revivir las mejores películas y series de la infancia de Marvel, Disney Studios, Star Wars, Pixar y National Geographic. El catálogo de Disney Plus está dividido en 13 apartados, que son que les vamos a mencionar. Series y cortos Disney Plus Originals, películas Disney Plus Originals, películas especiales Disney Plus Originals, películas Disney, series Disney, películas Pixar, películas Disney Nature, películas Marvel, series Marvel, películas Star Wars, series Star Wars, películas National Geographic y finalmente series National Geographic. Asimismo, los suscriptores de Disney Plus podrán ver el contenido sin anuncios hasta en cuatro dispositivos simultáneos. Además, habrá descargas ilimitadas en hasta 10 dispositivos para ver contenido sin conexión. Recordemos también que cuando Disney anunció que sacaría su propia plataforma de streaming, se desató una especie de guerra con Netflix, ya que este último tiene varios contenidos de Disney, los cuales van a ser sacados de la plataforma, ya que son derechos de la misma empresa Disney. Pero muchos expertos afirmaron que esta nueva rivalidad se debe a qué es lo que van a ofrecer a los consumidores y que sea diferente y cómo lo van a hacer. Bueno, Netflix ofrece varios contenidos interesantes, pero hay que recordar que para tener una buena calidad, el consumidor debe escoger el plan más alto que le permita tener eso. En cambio, Disney ofrece una calidad 4K para todos sus contenidos y con el mismo pago. Ahí se está viendo mucho esta diferencia. Entonces, está claro que las plataformas de streaming han revolucionado la manera de ver las películas y series, hasta el hecho de preferir quedarnos en casa y ya no pude ir tanto al cine. Claro que hay personas que prefieren ir a ver los films en pantalla grande. Y debido a la situación de crisis sanitaria, estas plataformas han incrementado sus números de usuarios, ya que se ha convertido en el nuevo pasatiempo. Existen muchas empresas que están dedicadas a este servicio y que ofrecen una amplia selección a sus consumidores. Y seguramente que con la llegada de Disney Plus, muchos usuarios quizás cancelen sus suscripciones en otras plataformas o decidan agregar una nueva. Esto fue todo por el día de hoy. Hemos conocido un poco acerca de las diferentes plataformas de streaming que existen actualmente y que son las más conocidas porque hay muchísimas más. Nos vemos en un siguiente programa aquí en Digitala por Frecuencia o Silvia. ¡Suscríbete al canal!